Pensemos en cómo estaban los discípulos durante la pasión de Jesús. Habían huido aterrados creyendo que ellos también los iban a justiciar y sólo algunas mujeres y el pobre San Juan asisten junto con María, la madre de Jesús, al momento de la crucifixión. Nos imaginamos por tanto a los apóstoles deprimidos, atemorizados, escondidos. ¿Acaso se acordarían de vez en cuando de lo que vivieron con Jesús pero hubieran muerto al cabo del tiempo y con ellos también hubiera desaparecido para siempre cualquier rastro del paso de Jesús por la historia? Y no obstante, hoy hay 2.500 millones de personas que estamos convencidas de que lo que ellos proclamaron valientemente desde el Domingo de Gloria es verdad, que Cristo volvió a la vida, que resucitó para no volver a morir jamás. Son afirmaciones tan contundentes, tan revolucionarias, que se requiere una fuerza especial para creerlas y esa fuerza se llama fe. Y requiere además del auxilio de la gracia y de la adhesión libre del entendimiento y de la voluntad para poder asumirlo y que tenga efectos transformadores en la vida cotidiana.